Por amor La cruz acuesta Aquel que también por amor Intrigó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y el agua y que se besan Y en las alas Y en las mariposas Los colores se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Macumba En un homenaje Para dos grandes De la música latina El señor Divi Caparón Y Rafael Solano Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso se calma En un beso se calma Unos labios que espera Por amor Soy de ti Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras vivas Por amor Soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor Por amor, por amor Por amor Ándalo, levántalo, vacuna Y que viva el merengue Que es lo mismo que decir Que viva el país De Jeffrey A Vallecolid Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras vivas Por amor Soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor De Jeffrey Por amor 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 Por amor